LUCAS ¿Qué es usted? Lucas Todos en algún momento de nuestra vida hemos querido ser héroes pero este con el protagonista tiene una relación bastante interesante porque al protagonista no le interesa como sufrir eso, como esa transformación entonces es un personaje con una personalidad bastante contrastada que realmente si con vehemencia quiere ser un héroe, eso es Lucas realmente es que este poder me volvió útil y útil para la sociedad por fin he estado haciendo algo y no me importa hacer los sacrificios que tenga que hacer y todo héroe tiene que asumir un sacrificio y estoy dispuesto a hacerlo, ¿me entendió? Yo no tengo nada que perder La historia si tiene muchos retos pero lo cumple con su compañero digamos que él es como el Robin y el otro es el Batman ¿Cuál es la diferencia de trabajar en una serie web a cualquier otro tipo de proyecto? No, para mí todos los proyectos son lo mismo Yo tengo una filosofía y es un poco Cinema Paraíso de Giuseppe Tornatore y es que todo lo que hago lo hago como cuando estaba en la cabina viendo cine cuando estaba pequeñito con mucho amor, para mí todo es el primer amor y tampoco creo en lo amateur, tampoco creo que porque si uno tiene cinco proyectos o seis proyectos es más que los otros, no, yo no creo en nada de eso yo sí creo que a mí un pelado de 22 años me puede decir Ey Alejandro, vete por este lado era un poco lo que pasaba con Herzog y Kinski esas relaciones donde la juventud como está estudiando y como se está actualizando entonces lo puede uno reinventar para mí es un proyecto grande ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!